Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, visionarios? La nueva mejor empresa del año. Vamos con este nuevo informe semanal del día 17 de marzo de 2019 y vamos a comentar cosas muy interesantes como la nueva mejor empresa del año. De momento sabemos que es SE, la que habíamos ya publicado un informe semanal y la verdad es que la estamos petando. Y ahora he encontrado también lo que sería la nueva, digamos, empresa del año. Estoy bastante entusiasmado porque tiene una pinta increíble. Es una empresa que ya conozco de hace tiempo. De hecho, alguna vez creo que le hemos llegado a traer, sí, ahora que me acuerdo, le hemos llegado a traer cuando era un IPO y ahora está formando un SML, un Early Estate Market Leader, y vamos a ver cómo se va configurando. Pero antes vamos a repasar algunas cosillas como los índices. Pero también quiero comentaros, como siempre, antes de que me olvide, para los nuevos, para los que no conocen, no me conocen, yo soy el OIRC y no conocen también Visionary Bolsa, pues bueno, este es un curso de bolsa. Este informe semanal lo comentamos un poco para ver cómo van las acciones que vamos cogiendo los alumnos visionarios, yo y demás. Y el curso Visionary Bolsa básicamente lo que es, es un curso para aprender de invertir en bolsa americana, son dos meses de teoría, todo es online, y también seis meses en un chat, digamos, donde vamos viendo lo que va pasando en tiempo real, donde vas a estar operando conmigo, con Josito, con los demás visionarios y aprendiendo en el día a día, ¿vale? Así que nada, si quieres acceder a este curso, puedes ver los cuatro primeros vídeos gratuitos, que te los enviaré simplemente registrándote donde pone acceder ahora, entras en visionariosbolsa.com y verás que te puedes registrar y hacer esos cuatro primeros vídeos gratuitos y si te gusta, pues ya te puedes apuntar al curso. Bueno, vamos a comentar, como decía, los índices que esta semana lo han hecho bastante bien, 378 tenemos aquí en Nasdaq, también tenemos, bueno, vemos ahí que he recuperado a medida de 40 semanas, que serían la de 200 días, también es el caso en el S&P, con bastante volumen, 289 arriba, y el Russell también recuperando, aunque no ha recuperado aún la media, pero está también teniendo subidas, está, digamos, empezando ya a coger más forma, ¿no? Ese gráfico, sobre todo, como vemos, los índices esta semana ha sido increíble para también la cartera visionarios, que ahora repasaremos también, pero vamos viendo un poco, como ya comentábamos desde hace varias semanas, cómo esa recuperación se iba produciendo, cómo íbamos, digamos, bueno, teniendo una consolidación en precio o lateralmente y al final, pues vemos esa recuperación que tanto vamos esperando y al final, pues bueno, acaba pasando, ¿no? Porque al final los mercados, si vamos viendo semana a semana lo que va pasando, podemos, digamos, entender más o menos por dónde van los tiros y saber qué es lo que puede con mucha probabilidad pasar en el futuro. Bueno, vamos a comentar la empresa que teníamos en vigilancia la semana pasada, Avalara, que es una empresa que gracias a la nueva estrategia que ya estamos aplicando, pues no hemos tenido esa, bueno, no ha tirado mucho, como veis, pero ahora mismo no estamos dentro, hemos entrado dos veces y al final, pues bueno, no ha dado resultado, ¿no? La primera vez que entramos, por ejemplo, salimos con el stop break even y porque no había tenido las características que íbamos buscando y en la segunda ocasión que volvimos a entrar salimos ganándole un uno y pico porque tampoco había roto con la fuerza que buscábamos, con el volumen que buscábamos, entonces nos salimos y casualmente en ese momento íbamos ganando un poco y eso es al final lo que nos dio. No importa tanto lo que ganemos porque eso al final obviamente no es dinero, ¿no? Un 1% o un 1 y algo no es, o incluso si te pierdes un 1 tampoco pasa nada. La idea aquí es que ya no estamos en un valor que, digamos, no está generando capital, no está generando nada y además no solo eso sino que estamos, digamos, teniendo un dinero bloqueado o incluso en riesgo, ¿no? Entonces esa es la idea. Si no está rompiendo, pues no sabemos y ya está, ¿vale? Así que muy contentos con este valor que, bueno, aunque no, obviamente, veremos a lo mejor si armamos a nuevos máximos históricos porque esa rotura no ha llegado ahí, pero puede ser que llegue a máximos históricos. La verdad es que el patrón, el gráfico, perdón, es bonito y puede hacer, bueno, pues en cualquier momento puede estallar. Así que hay que estar ahí porque no sabemos, como siempre decimos, cuál va a ser la buena, cuál va a ser la mala. No tenemos una bola de cristal. Simplemente estamos aquí aprovechando la probabilidad de éxito que podamos tener de nuestro lado. Bueno, más cosas que quería comentar. Las empresas que tenemos en cartera, como sabéis, eran Domo, SE y ZS. Esos son los que tenemos. Esta semana Domo ha presentado resultados, fijaos, ha subido un 34% y, bueno, tocando muy bien la media de 10 semanas, que siempre la respeta perfectamente y, bueno, ya hemos roto a súper máximos históricos con un volumen brutal y estamos en 41.71 dólares. Hemos cerrado muy fuerte arriba. Así veamos cómo esos resultados se impulsaron muchísimo y lo más importante, si no, es el segundo día de reacción. Tenemos un día de un 21% con 600% de volumen y al día siguiente un 10% más con 500% de volumen. Entonces, ahí que estamos teniendo muchísima, muchísima acumulación institucional que es exactamente lo que queremos ver en estos momentos. Fijaos que en la semana en la cual acabamos de cerrar ha sido la semana con más volumen de la historia de la empresa, ¿vale? Más incluso que cuando salimos a bolsa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucho institucional comprando, incluso si ya había subido un 21% o lo que sea, muchísimos más institucionales estaban queriendo acumular aún porque saben, obviamente, que esto no es para mañana. Saben que esta empresa puede subir muchísimo más, vale 1.1 billones de dólares, como vemos ahí en Mark Smith y esto puede valer dos veces más, tres veces más, no se sabe, ¿no? Al final cuánto puede subir, pero lo importante es que estamos muy bien posicionados, tenemos una muy buena posición y estamos disfrutando de esas ganancias, entonces ya nuestro papel es simplemente el de, pues eso, recostarnos y disfrutar de esas ganancias, ¿no? No tenemos que hacer nada más, eso es lo bueno. Bueno, SE, más de lo mismo, otro supervalor, como sabéis, este es de momento el mejor valor de la empresa. Por cierto, en Domo le vamos sacando un 44%, que no lo he mencionado, y en ese le vamos sacando un 30.61. Esta semana apenas ha caído un 0.80, prácticamente flat. Fijaos cómo llevamos tres semanas consolidando y cerrando, por mucho que nos movemos, estamos, digamos, a precio de cierre, eso es lo que se conoce como tight close, es decir, cierres muy, muy ceñidos y eso es muy importante y muy bueno porque indica que, digamos, se está aceptando ese precio. Por mucho que las semanas, pues haya ruido, suba, baja, tal, no importa. Lo importante es que se está, digamos, aceptando ese precio de esos 23.50 dólares, que más o menos llevamos 21 días prácticamente cerrando en ese precio, por tanto, eso es afianzar las subidas y, obviamente, sabemos que fundamentales son brillantes, el técnico ya lo estamos viendo, está aguantando muy bien, pero, además, tenemos mucha gente en corto. Esa gente aún no ha terminado de cubrir, van a tener que seguir cubriendo. ¿Qué está pasando si se acepta el precio? Que no hay mucha gente interesada en vender, ¿no? Entonces, pues, obviamente, eso quiere decir que si estamos aceptando estos precios tras una subida tan fuerte, como decía, le vamos sacando un 30%, obviamente, eso quiere decir que podemos continuar subiendo mucho más porque se está aceptando, se está acumulando más para las siguientes subidas que puedan haber. Entonces, súper bien ese otro de las súper empresas que tenemos en cartera y, seguramente, que acabemos haciendo un case study de esta empresa porque, aunque muchos de vosotros ya habéis visto la generación de idea, todo el proceso, siempre viene bien hacer un case study para repasarlo todo y que veáis que, efectivamente, en realidad, ganar dinero en bolsa es fácil. Simplemente hay que poner las cosas que hay que saber, lo que hay que saber y ya está. Bueno, la última empresa que tenemos en cartera es ZS, ZScaler, como sabéis, otra de las empresas que también llevamos sacando bastante, 22.61%. Esta semana se ha revalorizado prácticamente un 11% y seguimos ahí, seguimos ahí, seguimos ahí con beneficios y beneficios, ¿no? Eso es lo que más mola de esta parte que cuando la cosa está tirando, cuando la cosa, digamos, está funcionando, es fácil hacer el dinero y cuando la cosa no está tirando, pues, simplemente, efecto aquaplaning, no tocar nada, no hacer nada, estar lo más tranquilo posible, dejar que el mercado sea el que te tire y ir un poco, digamos, otra vez, surfeando ese ciclo, ¿no? Por así decirlo. Fijaos, por ejemplo, la importancia de esos tight flows que estaba comentando en ese, fijaos ahí, prácticamente dos semanas, bueno, ahí tenemos tres semanas, luego dos semanas, dos semanas y luego, pum, explosión, dos semanas, o sea, cuando existen esos tight flows, cuando existen esos cierres, aunque se muevan mucho, pero siempre se cierre más o menos en el mismo rango de la semana anterior y cuanto más veces ocurra mejor, eso indica que puede seguir subiendo muchísimo la cosa, ¿no? Indica que se está tranquilizando la cosa y es algo muy, muy bueno. Así que, bueno, eso sería un poco el repaso de la cartera, como veis, todo está tirando bastante fuerte y voy a comentar ahora la empresa que tenemos en vigilancia o Antena, tenemos varias en vigilancias, pero esta es la empresa que creo que puede liarla también en este 2019. Tiene todos, 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 todos los parámetros de ser una top 5, de ser una super empresa de visionario de bolsa y de acabar, como decía en ese, acabar siendo un case study, ¿vale? Esta empresa es de una empresa de fabricación de dispositivos de chips para Wi-Fi, le venden a Orange, le venden a Telefónica, todos esos routers que os llegan a casa cuando contratáis y tal, esos, muchos de ellos, el interior, digamos, los chips que hacen que el Wi-Fi funcione, digamos, las antenas estas que tienen mucha capacidad con 5G y todas esas historias, las fabrican, obviamente, unos fabricantes y en este caso, por ejemplo, con Antena, tiene contratos con Orange, tiene contratos, como digo, con Telefónica, bastante grandes. Estaba ahora mismo repasando un poco los últimos resultados que fueron brutales y la verdad es que estaban comentando que habían tenido cifras récord de facturación de tanto en trimestral, por ejemplo, estos 62 millones que vemos aquí, como en anual, este año que acaban de cerrar, 2018, ha sido el más fuerte de la historia de la compañía, lo habían fundado, creo, en 2006 y salieron a la bolsa, pues, como vemos aquí en 2016 y, bueno, pues, como vemos ahí, tenemos, bueno, una empresa a nivel fundamental de 800 millones, o sea, una empresa bastante pequeña, la aceleración que está habiendo en el EPS, digamos, de anual es bastante fuerte, tenemos un return on equity de 13%, tenemos aceleración en los fondos de inversión que cada vez van comprando más esta acción y la van teniendo en cartera, tenemos aceleración muy fuerte en la facturación y también en el ritmo al que está facturando, facturando, fijaos, 13%, 18%, 52% y también tenemos unos resultados muy fuertes, doble dígito, fijaos, por el último, los tres últimos, por encima del 20% que vamos buscando, pero tenemos incluso 71% y 999%, que probablemente sea más, lo que pasa es que el Market Meets solo cataloga hasta 999%, no lo he calculado, pero a lo que voy es que esta empresa está en su pleno crecimiento. Fijaos ahora además, si pasamos al punto de vista técnico, cómo está formando el SML que tanto nos gusta avisionar, ¿vale? Esto es una empresa que ha salido a bolsa, ha tenido muchos resultados empresariales para demostrar al mercado que es una empresa válida y fijaos cómo se va gestando, Early State Market Leader, quiere decir, líder del mercado en su fase temprana. Obviamente, Kuantena es el líder del mercado en vender estos chips para, digamos, estos routers, estos aparatos que van a estar prácticamente en todos. Ya no solo tenemos Wi-Fi cuando nos vamos a un bar, cuando nos vamos a la casa de un amigo o en nuestra propia casa, sino que además tenemos Wi-Fi, sabemos que en el coche, en los Uber, tenemos Wi-Fi en los cines, o sea, en cualquier lado va a haber una fábrica, perdón, una fábrica, un dispositivo de una antena con Wi-Fi, ¿no? Vas por la calle muchas veces incluso los autobuses, o sea, todo, todo, todo va a estar conectado con Wi-Fi porque al final, obviamente, vamos a estar 100% conectados, ¿no? En cualquier parte del mundo que nos vayamos, entonces, ¿qué pasa? Que esa adopción que ahora mismo está teniendo lugar, que a veces es más evidente, obviamente, alguna persona, alguna empresa va a tener que fabricar esos chips. Esa demanda tan grande, obviamente, si Kuantena, por ejemplo, está teniendo contratos cada vez más y más fuerte porque se está haciendo un nombre en la industria, pues ya lo tiene, pero se está haciendo cada vez más grande, pues obviamente será el Market Leader y eso va a hacer que no solo tengamos este récord de facturación, sino que además tengamos otro y otro y otro, ¿no? Por eso siempre digo que unos resultados empresariales, sobre todo cuando vienen tan fuertes, este salto que hemos visto aquí tan fuerte en el último, no viene solo, sino que probablemente ese momentum que veamos lo vamos a ver acompañado de otros resultados. Esto mismo que yo estoy diciendo también lo saben muchísimo mejor que yo los institucionales y es por eso que están empezando a comprar. Fijaos, esta semana como 16% ha subido con un volumen de 164%, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que ya nos estamos acercando a esa zona de rotura en el SML. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es muy probable que una vez que rompamos a esos máximos históricos empecemos a ver cómo Kuantena empieza a subir y a subir y a subir y a subir, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya se está descontando eso que estoy comentando. Ya muchos institucionales están viendo la cuota de mercado potencial que tiene Kuantena y obviamente quieren comprar ya que es barato antes de que dentro de un año, dos años, tres años eso sea súper evidente y ya sea demasiado tarde, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a empezar a ver, como hemos visto en S, en TTS, en Domo, esa acumulación institucional tan fuerte, ese volumen, ese price action, porque cuando los institucionales, los peces gordos, las gallenas de Wall Street quieren comprar, tienen tanto dinero para invertir que no pueden esconderse. Entonces, inevitablemente van a provocar que el precio suba porque van a generar mucha demanda y van a provocar también esos volúmenes tan fuertes que estamos viendo. Así que, obviamente, si ellos quieren la acción, nosotros los visionarios también las queremos y participando con ellos es ahí cuando, y sobre todo, haciendo lo que el mercado nos dice que tenemos que hacer, que es seguir la huella que va dejando el precio, que es la huella, obviamente, que deja el dinero, es así como ganamos dinero en bolsa. Así que, esta es la empresa que tenemos esta semana, vamos a seguir observándola, a ver si rompe ya máximos históricos, si fabrica una especie de consolidación. Bueno, en esta semana o en la siguiente. Y lo que quería es, ya sé que está un poquito más alejado de lo normal del precio de rotura, pero lo que quería ver es, con vosotros, cómo vamos generando ya esa idea. Esta empresa, como he comentado antes, hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, que la sigo, que ya la he operado, pero ahora está formando ese SML y quiero que veamos poco a poco, todos juntos, cómo se va generando esa, cómo se va formando esa rotura posible a ese SML. Vamos viendo cómo esta fase ya está a punto de terminar y empezar la primera fase, que sería esa rotura. Y seguramente veamos cómo se produce ese patrón, que nos va a dar un punto de entrada mucho más seguro y poco a poco vamos a ir siguiéndola para que este case study, digamos en tiempo real, sea lo más preciso posible, sea lo más ejemplificado posible y así os pueda servir a vosotros para también coger este ejemplo y aplicarlo a otras empresas que obviamente siempre van existiendo en el mercado. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que hayas aprendido un montón, este informe semanal y nos veremos en el próximo informe semanal. Un saludo. Un saludo.